¡Let's go! ¡Vivo! Una nueva ilusión que renovamos esta undécima primera edición de la Liga en la Elite. No es poca cosa y bueno, con todas las energías y las esperanzas en un contexto complicado, para todos, pero creo que hemos trabajado con tiempo para buscar la mejor combinación, si se puede decir, entre jugadores con experiencia y con juventud, tanto los nacionales que se incorporaron, como los que continuaron la temporada anterior, como los importados que están pronto a llegar. Lo fundamental de la conformación del equipo, de buscar jugadores que no se guarden nada y que peleen hasta la última pelota. Así que esa fue la idea, fue cada contratación muy consensuada con los dirigentes, así que en base a lo que el club tenía, se trató de buscar el mejor equipo. Creo que estamos armando un lindo grupo, estamos cubiertos en todas las posiciones, creo que tenemos dos o tres jugadores por posición, muy bien. Y nada, lo fundamental que creo que se está armando es un lindo grupo, que eso suma y nada, después a medida que nos vayamos conociendo en el juego, iremos viendo para quién irá la ofensiva o cómo se armarán los sistemas de ataque. Siempre arrancar un nuevo desafío en un lugar nuevo, está bueno, por lo menos me gusta. Y bueno, contento y tratando de acomodarnos todos. Creo que lo que más le puedo aportar es intensidad, es tratar de estar siempre al 100%. Es lo que trato de hacer o de asegurar para todos los partidos. Y después lo que vaya necesitando el equipo o Adrián, trataré de darlo lo mejor que pueda. La verdad que estoy muy contento de volver a estar en el club, de tener otra oportunidad acá. La verdad que va a ser un equipo lindo, lindo para jugar, con buena gente, que es lo más importante. Y creo que vamos a pelear. La dirigencia ha apostado a una base nacional, donde pueda tirar el equipo para adelante durante toda la temporada. Así que bueno, agradecido a la dirigencia, al presidente, tanto al cuerpo técnico también, por haber confiado en uno. Con los objetivos a corto plazo vamos a tratar de hacer un mejor, un buen Super 20. La liga es larga, hay muchos imponderables y eso muchas veces o te tira para arriba o te tira para abajo. Nosotros tenemos experiencia en ese sentido. Lo importante es que se ha armado un buen equipo de trabajo y creo que es lo que nos va a dar la esperanza y la ilusión para estar jugando por cosas importantes. ¡Gracias!